estilo y belleza influencer Hola, soy la licenciada Juliana Saldarriega, nutricionista y dietista y el día de hoy les voy a dejar algunas recomendaciones por ese tiempo que hemos estado pasando en casa hemos descuidado un poquito la alimentación y se ha visto un mayor incremento de peso por lo cual debemos tener ciertas consideraciones primero debemos de optar por unas preparaciones mucho más saludables como son al horno, a la plancha, sudados, guisos antes de escoger frituras o alimentos procesados también no podemos descuidar el tema de la hidratación, es muy importante sin embargo no debemos de escoger bebidas gasificadas ni con alto contenido de azúcar optemos siempre por lo más natural tenemos que tener siempre en nuestro plato alimentos como son las verduras que pueden acompañarnos ya sea en el mismo guiso o como ensaladas cuanto más color le demos a nuestro plato más beneficios obtendremos también debemos de escoger una fuente proteína que puede ser el pollo, el pescado, la pavita, carne roja, cuy todas estas variedades podemos tener en un día diferente una proteína diferente otra de las cosas que también podemos consumir no solamente debe ser el arroz sino podemos variarlo con quinoa o trigo recordemos que acá en el Perú tenemos una gran variedad de alimentos y todos estos nos van a proporcionar diferentes tipos de beneficios así que no dudemos en aprovecharlos para este y más consejos pueden ubicarme en mi Facebook como Yuliana Saldarriega Nutricionista o en el portal de salud en casa estilo y belleza influencer